Radio 93.5 FM Latina Surcando el espacio para vos FM 93.5 Somos una radio que escucha Que elige la verdad antes que la primicia Que prefiere opinar antes que convencer Que entiende que para hablar primero hay que saber escuchar Porque en radio lo más importante es la voz Tu voz Radio Latina Para comenzar el día bien informado Radio Latina desayuna con ustedes Los principales títulos del día 60 minutos en el recorrido general de la información Portal de noticias por 93.5 Pasamos al ámbito local y regional Para eso ya sumamos a nuestra mesa de trabajo Y a este desayuno diario Al señor Américo Marderi ¿Qué tal? Buen día Adrián, buen día Carlos y buen día a toda la audiencia Una mañana linda ¡Eh! ¡Qué lindo! Así da gusto que lo despiertan a uno ¡Pasen muchachos! Bueno viejas Vamos a tomar unos mataditos viejitas Dale, metele que ya empieza el programón Que yo no me lo pierdo Hay desde el campo Hay desde el campo el mejor programa para nosotros la gente del campo Che, no hay otra cosa El amigo Américo Javier Martelli También Adrián Nieva Componen este programa Me informan de todo Por eso se los recomiendo a todos los que están escuchando este momento Usted debe escuchar Hay desde el campo Para estar informado De todo Todo Todas las cosas nuestras Y de ahora en más Los títulos que llegan son del ámbito agropecuario Amigo productor Amigo profesional Usted que nos asesore Nos acompaña Tengan muy pero muy buenos días Y ya presentamos Al staff periodístico rural A los señores Américo Martelli Y al señor Carlos Bochetti Radio 93.5 Animando tus sentidos